Un juego para no ganar Un juego para no ganar Sabes los apuros que da Que mis ojos son dos islas Donde no viajar más Puedes ser mejor que yo Engañándome sin máscara Y yo creer en los dos Adoraba un flash Ilusionaba una story Pero el instinto es otra cosa Sé quién eres hoy Un juego para no ganar Un error de los grandes Qué rabia que me da La trampa en que caí sin reír Un error de los grandes Más repetiré Un juego para no ganar Un error de los grandes Qué rabia que me da La trampa en que caí sin reír Un error de los grandes Más repetiré Dime Dime dónde vas Como un ángel deprimido Que no vuela ya Juro Yo te he así Hay un demonio entre los dos Ni una lágrima Queda en mí Adoraba un flash Ilusionaba una story Pero no quiero hacer un drama Sé que tu eres hoy Un juego para no ganar Un error de los grandes Qué rabia que me da Un gran abismo ante mis pies Sí Un error de los grandes Más repetiré Me contradigo Con mis besos Ya lo sé Apaga todas las luces Porque así Me puedo loca por ti Un juego para no ganar Un error de los grandes Qué rabia que me da Un gran abismo ante mis pies Sí Un error de los grandes Más repetiré Un juego para no ganar Mi vida Mi error más grande Sí No, no No, no Un error de los grandes Más repetiré Un error de los grandes ¡Suscríbete! Ay! ¿La está deten? ¿Está deten? Qué rabia que me da